Camero, Borzalino, del Táchira, Diego Reyes, el Pertigón del Estado Zulia, y Andrés Londoño en tanquegún de Federico Martín de Falcón. ¡A la manga, 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 la manga! ¡Cuatro salas, colegadores, tanques en la puerta, colegas de cosas y como puedas, de la puerta! ¡Abrieron el toril! ¡Toro no sale, el tiempo no le empieza a correr! ¡Torno 17! ¡Nos quedan seis, nos vemos! ¡Y se vio el toro! ¡Toro solo, Toro solo, Toro solo! ¡Tachira, Tachira, 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 Tachira! ¡Borzalino! ¡Buen Camero! ¡En el Borzalino del Estado! ¡Tachira, cual toro! ¡Toro que va atrasando, que va agarriendo, Celia Amparto! ¡Y el toro se cayó! ¡Y se brincaron dos, tres, solo! ¡Toro solo! ¡Sigue solo! ¡Toro solo! ¡Barino, Barino, 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 Barino! ¡En Valericac, Valericac! ¡Al toro que va atrasando, que va corriendo, que va raspando, Celia Amparto! ¡Y el toro se cayó! ¡Una coleada de recursos! ¡Zulia con el toro, Zulia con el toro! ¡Diego Reyes! ¡En el perdigón del Estado! ¡Zulia con el toro en el suelo! ¡El toro de largo a largo entre el centro y los corrales de la manga! ¡Toro solo! ¡Ahora está, Chira! ¡No, señor! ¡Tiene que estar pisado! ¡Tiene que estar debajo del caballo, debajo del toro para parar el tiempo! ¡Ahora sí, lo contrario, no! ¡Sigue está, Chira! ¡Juan Camero! ¡Vamos a detener el tiempo ahora sí! ¡El toro va hacia donde está el goleador! ¡Está, Chira, con el toro! ¡Juan Camero! ¡En el borsalino se fue! ¡En el borsalino se va! ¡Toro que viene drogando, caminando lentamente, apurando el paso de los corrales para el centro, buscando el centro de la manga! ¡Camero! ¡Del Estado, Chira! ¡En el borsalino! ¡Por la estalanquera se fue! ¡Por la estalanquera se va! ¡Por la estalanquera se le apartó! ¡Y el toro se cayó por fila de lomo! ¡Toro solo! ¡Solo! ¡Toro solo! ¡Zulia con el toro! ¡Zulia con el toro! ¡Zulia con el toro! ¡Diego Reyes! ¡En el perdigón del Estado, Zulia! ¡Sigue Diego Reyes! ¡En el perdigón del Estado, Zulia con el Taro en el suelo! ¡Toro solo! ¡Toro solo! ¡Lo recupera Zulia con el toro! ¡Zulia con el toro! ¡El Taro colarado echado con menos de dos minutos! ¡Vayan cinchando! ¡Vayan con más de color! Y ahora el próximo turno, turno número 18, lo del 18 que será con Juan Sánchez de Amazonas, Luciano Zambrano de Miranda, Joel Monterrey de Cogeve y Francisco Pérez del Táchira, prevenido solamente. ¡El toro se levanta! ¡En manos del coleador del Estado, Zulia! ¡Diego Reyes! ¡En el perdigón con el toro! ¡Toro que va atrasando, que va corriendo, que va raspando por los corrales! ¡Por la estalancara se ve! ¡El dios parto ahí el toro se encayó el óptimo! ¡Táchira, Táchira, Táchira, Táchira! ¡Juan Camero, Táchira, Táchira, en el extraordinario Borsalino! ¡De José Azef! ¡Un minuto! ¡Sigue Juan Camero, en el Borsalino de José Azef! ¡Sigue Juan Camero, en el Borsalino del Estado, Táchira, con el toro! ¡Toro es Chávez, en el cásico, en los corrales de la banca! ¡Ah, en el centro! ¡30 segundos, 30 segundos, prevenido a marcadores! ¡Atención, Goyito, Goyito, al palco de legados! ¡Sigue el estado, Táchira, sigue Juan Camero, sigue el Borsalino con el toro en el suelo! ¡El toro está en el centro de la manga, no quiere pararse! ¡Se para el toro! ¡Se agila el toro, tiempo vencido, como caiga! ¡Y el toro se le cayó, anótenla! ¡Ah! ¡Gracias!